Música Hola chicos, si les hago un nuevo video plenal, yo soy David y esto es super genial, bienvenido a Andi, chicos Y entonces nosotros vamos a un nuevo video de infraestructura muy interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, pues antes de comenzar con la información, los invito a que se suscriban al canal y que dejen su épico like Simplemente eso chicos También recuerden que el clan oficial del canal sigue reclutando y ese es el ID 200-499-4809 Recuerden que como únicos requisitos ahorita es de que mínimo sean diamante 2 y que tengan un KDR mínimo en 1.50 en Battle Royale Clasificatoria Así simplemente con esos dos requisitos podrás entrar al clan y dense prisa a quienes quieran entrar ya que solo quedan 4 lugares disponibles Pues bienvenidos quienes gusten entrar, pues nada más chicos, fuera de eso comenzamos con la inversión Y primeramente tendríamos novedades de la nueva agenda semanal que aquí la tenemos toda La muestra toda porque voy a desbloquear prácticamente todo, ¿verdad? Pero tendríamos más tarde día miércoles pues el evento fiesta de negociación Pues ya les expliqué desde el día de ayer chicos como funciona este evento Es un evento donde tienes que compartir tu link en una publicación en Facebook por ejemplo Y pues quienes le piquen al link te da un descuento respectivo Si no hay tanto pierdes, es un poco revuelto al ver la interfaz Pero prácticamente desde que si alguien te ayuda te dan un descuento de hasta el 90% ¿verdad? Si, así de fácil les recomiendo que quienes estén interesados en este evento Vayan a mi grupo de comunidad de Facebook DavidCreyGerate Ya que ahí siempre nos estamos ayudando con esto y mucho más Y pues recuerden el link del grupo está en la descripción de este video y comentario fijado Pero bueno, el próximo jueves tenemos la ruleta mágica del ingeniero malvado Y esa skin de la truquita ya lo he mostrado No hay tanto que hablar simplemente para que estén informados El día miércoles tendríamos el evento Ascensión Revolución Pues viene siendo una torre de token 100% confirmado Donde estarían ingresando la skin principal del evento de Revolución 4.0 Obviamente es una skin con un sistema de colores Al igual ingresaría esa para el loot Aquí les pongo una imagen para que la vean Pues está más o menos, está bonita dentro de lo que cabe Y al igual ingresarían los puños híbridos Pues ya los hemos visto aquí Como quiera les pongo un clip para que lo vean Recordemos que la animación que tienen es de que cada 5 segundos cambia del fuego a la electricidad y viceversa Y al igual tendríamos esa skin de arma Pues sí, una torre de token Ya les he mostrado también el acceso antispado No hay tanto que hablar con eso Y pues bueno, pues una nueva estafa se aproxima No hay tanto que hablar, ¿verdad? Tendríamos también la recarga de katana Llegando esa cajita de loot Ese maquillaje Y esa katana El maquillaje así es como se ve La cajita de loot ya se las he mostrado Y la katana también aquí la están viendo Pues, ¿qué opinan chicos? 500 diamantes para reclamar todas estas recompensas Pues comenten si vale la pena Pero bueno, tendríamos también la nueva diamante real chicos Llegando esta skin masculina Y bien les había dicho Después de la femenina Era muy probable que llegara la masculina Y así tal cual Pues no hay tanto Claro, una skin que a mí no se me hace tan atractiva Pero el que llegue una royal diamante masculina Es algo, vaya, nada común Pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Tendríamos también chicos El próximo día sábado Descuento de la look real Tanto de la incura de auge Tanto de la M1014 evolutiva Y también tendríamos la próxima ruleta mágica Y al igual, pues la nueva diamante real Esas cuatro royal estarían en descuento Esta ruleta pues no Porque pues ya se va a terminar parece Entonces ya no existe Pero si tengan en cuenta esto Ahora bien, quiero hacerles una dinámica Y es de que chicos Ahorita en mi TikTok Somos aproximadamente 500 y tantos seguidores Miren cracks Si llegamos a 600 seguidores Pues vaya, para el día sábado Que llega el descuento Voy a regalar 5 M1014 evolutiva No, no te voy a enviar un código a tu correo Como los influencers Porque pues no soy influencer Pero lo que voy a hacer es de que Quienes pongan su ID ahí en TikTok En mi último TikTok que he subido Aquí les pongo un captura de pantalla Participan, ¿cuál es? Pues van a estar participando en el sorteo Si es que llegamos a los 600 seguidores Entonces si tú aún no me sigues en TikTok Ve a seguirme ahora mismo Aroba David Quirigan A simplemente anunciarles esa dinámica La nueva Art Royale Pues ya les he mostrado esa skin Y al igual tenemos descuento De tarjetas de sala Se prevé que puedan estar Pues en la tienda El descuento de todas las tarjetas de sala No sabe por cuánto Posiblemente 50 diamantes Cada sala Quién sabe Habrá que esperar más ese detalle Y pues bueno chicos También tendríamos el próximo lunes La reta de la suerte Pues bien les dije Iba a llegar el pase El item descuento en este mes Será muy probable que fuera esa semana Si no hasta la siguiente Pero pues llega en esta Próximo lunes Llegando el pase Junto con esa skin masculina No hay tanto colar Y ya se sabía Al igual recarga de emote Chicos Llegando ese emote Pues de aquí les muestro Que bueno chicos Justo este es el emote Que llegaría en el evento de recarga El colapso Lleva por nombre Pues ahí está Un emote Que la verdad Se ve algo Un poquito básico Comparando con los demás emotes De revolución Pero pues está muy épico Porque pues imagínate Hace eso el personaje Le cae un rayo Se huele fuego Una locura Pues está bien ¿Verdad? Y al igual chicos Pues este sería El skin del carro deportivo Al parecer no tiene atributos Pero vean eso Se parece al batimóvil Like si también le notan Ese parecido Pues está bien Vaya No es la mejor skin De este carro En lo personal Pero pues está bastante bien Pues habrá que esperar ¿Cuánto es el costo? Lo más probable 300 y 500 diamantes Pero bueno chicos Tenemos también el próximo martes El retorno de la incubadora De las M60 De la revolución anterior Pues bien les dije yo chicos Era muy probable Que fueran a regresar Estas o las M1014 O ambas Pues en este caso Tenemos primeramente Las M60 Pues ya les he mostrado Cada una de ellas Aquí están viendo Como quiera un clip No hay tanto color Era algo que yo les dije Que estaba yo muy seguro De que iba a pasar Y pues aquí está chicos Pues nada ¿Qué opinan? También tenemos La recarga de la Pues M60 Pergamino y piedra evolutiva Aquí el costo Es probable que sea Un diamante Para cualquiera de las dos Y 300 diamantes Para cualquiera ¿Verdad? O también podría ser 300 y 500 diamantes El costo nos ha filtrado Algún banner Para decirles de forma oficial Pero esos suelen ser Los precios estimados Y al igual chicos La prevención del pase Del mes de julio Pues nada chicos Y bueno cracks Ya como última novedad Es la regla de Vietnam Donde quiero cerrar Con estos eventos Primero que tenemos Esta tienda misteriosa Ingresando el día de hoy Pues nos toca un buen descuento Pero igual no iba a comprar nada XD Pero bueno Tendríamos la skin Realidad atada Una skin femenina Que la tan Vaya sorpresa No ha llegado Vaya vaya Pero bueno Tenemos esta skin Que es la que llega Para nosotros Como próxima ruleta De la suerte Pues aquí la estamos viendo Habrá quienes valga la pena Habrá quienes no Pues aquí se las muestro Tendríamos también Más premios Como el pase elite El emote Ven y baila Ya lo conocemos Más premios De por medio La skin del creador De bits Y más recompensas De este lado Como esta Vaya Bañoleta Bufanda Como le guste llamar Pues aquí la tenemos Tendríamos el emote El rapero Que es un emote Que en la tam No me acuerdo Si llegó No recuerdo bien Creo que si Pero bueno Pues ahí está Y al igual El estilo superior Chicos Esta skin reciclada Del rey de la noche Pues que tampoco Ha llegado a la tam Vaya sorpresa Pero bueno Y al igual Pues la skin Ama de la elegancia Una skin femenina Pues como premio principal En esta tienda Misteriosa Pues si chicos Probablemente Para la siguiente agenda También como les he indicado Llegué una tienda Misteriosa Pues nada Que opinan de ello Cerrando este video Chicos Tendríamos la incura De las XM8 Que ya casi se va Pues recuerden chicos Esta confirmado Que en este año Regresa si o si Para todas las regiones Que no ha retornado Y pues vayan La tam puede que Regresen así En cajas de armas Pero lo más probable Es de que sean En un formato de incura Como lo conocemos Originalmente Pues ahí está Cada una de estas Skin de incura Están ingresando En esta look real Especial Pues que opinan Y al igual puede sacar Diamantes Una locura También hablando De los puños De revolución Míticos Y es que muchos Están preguntando Respecto si David Crees que lleguen Esos puños Para la próxima semana Y miren chicos Puede que si Puede que si Pero vaya No se sabe realmente De forma oficial Porque no les puedo decir Si van a llegar Cuando no es oficial Entonces Yo lo que les recomiendo Es de que seamos pacientes Y simplemente esperemos Para la siguiente agenda Si es que están llegando Pero bueno Al igual Ya para cerrar Este video Tenemos esta look real Especial Donde está regresando La M1887 Noche de Kyo Y también la skin Masculina Kyo de fuego Violeta Pues ahí está Dos cosas Que tampoco han regresado La TAM Y en breve Se prevé Que estén retornando Pues si chicos Esos son algunos eventos De esta región De vida Considerada como la mejor En eventos de diamantes Pues tenganlo en cuenta Pero pues nada más gente Eso sería toda la Embración del día De hoy Cracks Epic Like Nos vemos más tarde Con video Inforativo Bye